¿Alguna vez te has imaginado viviendo y trabajando en la Ciudad Europea de habla hispana? Si tienes entre 18 y 35 años y deseas combinar la experiencia de vivir en España con la oportunidad de trabajar, tenemos buenas noticias para ti. Se trata de un visado llamado Working Holiday Visa para España, una oportunidad única que te permite trabajar y viajar, dándote movilidad en todo el espacio Schengen. Podrás solicitar este visado sin aún tener la oferta de trabajo que podrás gestionar en España. El proceso para obtenerlo es sencillo, pero hay un límite de visas cada año y hay un límite de países que podrán solicitarlo. Así que prepárate y actúa rápido. Una vez en España, tendrás la libertad de trabajar en empleos temporales. El Working Holiday Visa es más que un simple permiso, es tu puerta a España y la comunidad europea. Una aventura que podría transformar tu vida. Te preguntas cómo puedes aplicar. Este jueves 26 de octubre, en Tolentino en directo, te contaremos todo, los requisitos, la duración del visado y quiénes pueden aplicar. Y estaremos en vivo respondiendo todas tus preguntas. Aprovecho la oportunidad para presentarme. Soy el IA de Navy Tolentino. Este video ha sido hecho con inteligencia artificial dentro de los planes de innovación y tecnología que está desarrollando Tolentino Abogados. Te esperamos en el próximo Tolentino en directo.